La reflexión de hoy se encuentra en Éxodo 20.16 El don del habla tiene un poder extraordinario, un par de palabras de estímulo puede levantar el ánimo e inspirar nuevas fuerzas y esperanza a una persona angustiada, ya sea que esté deprimida o amargada. De igual modo, tan solo una palabra de crítica, censura o agresión puede hundir a nuestro prójimo en el dolor, la tristeza y la angustia. El mandamiento en el que estamos reflexionando hoy procura proteger a los seres humanos del flagelo de la calumnia. Nos dice, en primer lugar, que no debemos hablar contra nuestro prójimo, es decir, lo que digamos, cada palabra en nuestra boca, debe ser a favor de nuestro hermano, para ayudarlo, estimularlo, sanarlo y bendecirlo, y no contra él, para dañarlo, herirlo o minimizarlo, aun cuando lo que digamos puede tener algún contenido de verdad. En segundo lugar, nos pide que nuestras palabras en relación con nuestro hermano sean siempre veraces. Ya es bastante malo hablar contra nuestros semejantes, pero si además lo que decimos es una mentira, una calumnia, el daño es muy profundo. Nuestro propósito como hijos de Dios, que hemos conocido el amor misericordioso, comprensivo, perdonador y sanador de Jesús, es hacer todo lo posible para ayudar, fortalecer, edificar y salvar a quienes nos rodean y nunca hacer algo que lo quiera o perjudique. Por otro lado, el mandamiento en forma indirecta apela a que seamos veraces, a que siempre digamos la verdad. Quien siente que para conducirse en la vida tiene que recurrir a la mentira, a la distorsión o a la exageración, muestra debilidad. No tiene limpia la conciencia y debe esconder sus faltas, o no tiene la suficiente fortaleza y valentía moral para defender sus convicciones o hacerse cargo de sus actos y decisiones, o cree que debe agrandar demasiado los hechos para que le crean. En cambio, la persona veraz es dueña de sí misma, no tiene vergüenza de ser lo que es, de expresar sus pensamientos, y está convencida de la realidad y veracidad de lo que dice, y está dispuesta a hacerse responsable de sus actos. Dios desea que nuestro hablar sea puro e íntegro, que no hablemos con nuestras palabras mal de las personas. Aun que eso sea verdad, el Señor no nos da licencia para hablar mal de nuestro prójimo. Dios quiera que podamos serles fiel a Dios y podamos agradarle sólo a Él. Amén. Que el Señor le bendiga.